Gracias, buenas tardes. No sé cómo sean las otras charlas, no las he visto, pero quizás sea lo menos científico que vaya a ver, porque lo quise hacer entretenido, en verdad. Tratar de explicar cómo nosotros estudiamos los volcanes, y al final ver por qué erupcionan, ¿cierto? Pero por qué es lo que hacemos, principalmente es eso. Por qué hacemos lo que hacemos y cómo eso nos lleva, al final, a entender y saber cómo precisamente erupcionan los volcanes. Así que, primero, es una gran pregunta que creo que muchas veces la hacen, sobre todo las niñas y los niños. ¿Cómo alguien llega a ser un vulcanólogo o una vulcanóloga? Entonces, primero, no es una profesión la vulcanología, es una especialidad. Y es una especialidad que se hace terminando una carrera, y que después uno viene o hace una maestría, un máster o un magíster, como decimos acá en China, o un doctorado. Entonces, son hartos años de estudio. Y acá hay una cosa súper importante, que es, ¿quién puede llegar a ser un vulcanólogo o un vulcanólogo? Y hay varias profesiones, geólogos, geofísicos, voy a tratar de apuntar ahí arriba de la esquina, un geógrafo, por ejemplo, también podría hacerlo, alguien que estudió cartografía, gente que haya estudiado química, física, incluso ingeniera, ingeniero. Por ejemplo, con nosotros trabajan ingenieros en computación. Y hay gente que puede involucrarse, porque se van a ir dando cuenta que hay muchas técnicas o muchas formas de trabajar que tienen que ver con esas profesiones. Ahora, esto de estudiar los volcanes es una tarea multidisciplinaria. Y por eso muchas profesiones pueden llegar a ser una vulcanóloga o un vulcanólogo. Entonces, en el diagrama acá de la derecha, se muestran muchas formas de estudiar los volcanes. Se pueden estudiar desde el aire, ¿cierto? Se pueden estudiar desde satélites. Desde el aire estamos hablando de drones, desde helicópteros, desde aviones. Pero también desde satélites, ¿ya? Muchos de los satélites que están dando vuelta, que no son solo de comunicación o espionaje, ¿cierto? Algunos son precisamente para poder trabajar con la naturaleza. Se puede trabajar también desde el suelo. Hay muchas actividades geofísicas, por ejemplo, GPS, sismómetros, ¿cierto? Para saber cómo funciona el volcán, etc. Fíjense, dice cámaras. Hay cámaras de vigilancia, hay cámaras infrarrojas. O sea, muchas de esas cosas nos sirven para poder estudiar los volcanes. Y lo bonito que tiene esta especialidad es que uno puede trabajar desde la oficina, o uno puede trabajar en terreno, o uno puede trabajar en ambas. ¿Ya? La mayoría trabajamos en ambas. Pero hay gente que le gusta más, por ejemplo, la programación, entonces prefiere desde la oficina. ¿Ya? Entonces, eso va a depender de mucho cómo uno funciona. Entonces, quiero tratar de inmiscuirlos en nuestro mundo. Y vamos primero a salir a terreno. Por eso arriba dice, salgamos a terreno. Ya, que entretenido, vamos a ir al cerro. Literalmente vamos a ir al cerro, va a ir a un volcán. ¿Qué es lo primero que hacemos? Ordenamos un equipo. ¿Ya? Y todo el equipo que sea necesario. Ahí hay una exageración. Esa vez tuvimos que ir con dos camionetas cargadas como gitanos. ¿Ya? Lleno de cosas. Pero bueno. Tuvimos que venir y cargar. ¿Y qué es lo que hacemos? Eso. Tomamos una camioneta, como se ve ahí, ¿cierto? Ahí es el tercer piso de donde estamos nosotros. Nosotros estamos en la Universidad Católica del Norte, ahí alojados. Y empezamos. Ahí empezamos a cargar cosas, ¿cierto? Ahí se dan cuenta, fíjense. Hay unos neumáticos por ahí de repuesto. Siempre es necesario. Ahí se ve parte del armado y se ve una mochila, ¿cierto? Unas cajas. Ahí los chicos montando hacia arriba de la camioneta para terminar, ahí, con la camionetita armada. ¿Ya? A veces esa camioneta, como les digo, parecemos gitanos hasta por acá arriba y hacia la izquierda. Ahí lleno de cosas. ¿Ya? Entonces, esto ya se vuelve más entretenido. Entonces, cargamos la camioneta y nos vamos. Nos vamos de viaje. Y a veces son sitios como se ve ahí. O sea, primero tomamos la carretera, ¿cierto? Tenemos un cambio de paisaje, ¿cierto? Que vamos desde la ciudad, pasamos por la carretera, ¿cierto? El desierto, aparecen los volcanes, pero hay lados que no hay camino. Y tenemos que tratar de llegar igual. Sí, acá no se trata de que solo camino pavimentado. Acá se llega como se puede, pero se llega. Entonces, fíjense. Ahí ni siquiera hay camino. Hay una grieta que se nos puede quedar colgando un poco la camioneta. Y ahí tenemos que tratar de esforzarnos y tratar de que pase. Entonces, ahí tuvimos que rellenar, por ejemplo, ahí complejo. Complejidades que uno va encontrando ahí a través del camino. Entonces, ahí alguien nos dirige, ¿cierto? Hasta poder tratar de llegar mucho más arriba posible. Y a veces también nos cae nieve, porque arriba en la cordillera, ¿cierto? Cae mucha nieve. Y miren, ¿qué hacemos? Hay que trabajar igual, ¿cierto? Miren la cantidad de nieve que hay. Chuta. Decisiones que tomar. Podemos seguir, no podemos seguir. Normalmente nosotros, salvo que sea muy extremo, seguimos. ¿Ya? Entonces, ahí está todo nevado, ¿cierto? Y empezamos, ¿a qué cosa? Armar campamentos. Porque esto no es tan fácil. Tampoco se trata de que vamos a llegar, ¿cierto? Vamos a llegar a un hotelcito. No se puede. Hay que acampar. Y ahí está. Armando campamentos, ¿cierto? Ahí están nuestras carpetas. Muertos de frío muchas veces. ¿Ya? Pero siempre hay que ir con muy buen equipamiento para que eso no pase, ¿cierto? Y uno pueda trabajar tranquilamente durante los días de trabajo que corresponda. Y a veces tenemos algunas facilidades. Esto se ve medio feo, quizás. Pero ustedes se imaginan que hay sitios donde no hay nada. Y a veces encontramos estos containers abandonados. Que le han ocupado los que sacan boro de los salarios. Los que han sacado litros salarios. O alguna empresa minera, lo que sea. Bueno. Aquí esto es un lujo para nosotros. Es casi un hotel cinco estrellas. Esto está en el volcán Las Tarreras y a la altura de tal, tal. Y si se dan cuenta, hay unas cocinas por ahí, ¿cierto? Una mesita. Con el tiempo que en nuestro campamento abandonado encontramos unos colchones. Así que ahí están los colchones. ¿Ya? Y ahí ya estamos. Y una vez que llegamos ahí, dormimos, ¿cierto? Y el primer día, pum, a trabajar. Entonces, ¿tenemos que llegar a dónde? Lo máximo que vamos a llegar, arriba. A la cima. Porque muchas veces en las cimas hay sitios de interés para nosotros. Como por ejemplo, fumarolas. El gas que sale. Y una de las cosas que estudiamos es el gas. Entonces, claro, al principio, como acá abajo, estamos súper entusiasmados, ¿cierto? Pero hay que empezar a subir. Entonces, cansa, ¿no? Y esto es una foto real. Miren, ahí tiradito uno de nuestros compañeros. Ahí así como medio para la historia. Ahí como que le faltan fuerzas. ¿Ya? Pero tenemos que llegar igual. Entonces, les voy a ir mostrando un poquito de las distintas cosas que hacemos. Y vamos a ir partiendo desde la base del volcán para arriba. Por ejemplo, algunas de las cosas que se instalan, si se dan cuenta por ahí, hay una carcasa, hay unos cables, ¿cierto? Acá hay un panel solar invertido. Y una vez que uno arma todo esto, quedó así. Acá atrás está el volcán Lascar. Esa es la quebrada de Talabre. ¿Y qué hay? Un panel solar. Ahí está la cajita. La cajita de una cámara de vigilancia, donde uno puede ver el volcán a distancia. Y desde acá, desde la casa, de hecho, yo voy a colocar mi teléfono, actualizo y puedo ver cómo está el volcán. Y si se dan cuenta, acá hay un tubo con un embudo. Y uno dice, ¿y para qué hay un tubo con un embudo? A eso nosotros le llamamos un cenizómetro. Porque cuando hay erupciones y cae ceniza, las podemos capturar. Porque para nosotros estudiar las cenizas de una erupción es súper importante. De hecho, el 10 de diciembre pasado, cuando fue la erupción del Lascar, cayó ceniza en Socaire. Entonces, eso es súper útil para poder recolectar ese material. Entonces, ahí se trabaja haciendo eso. Es una tarea entretenida. Ahora, hay otros compañeros que se dedican también a trabajar a distancia, pero con un equipo. En este caso, con un dron. Entonces, ahí está la pista de aterrizaje. El dron siempre se le pone un paño que viene, que puede ser, a veces sale con una hecha de helipuerto, o esta manchita verde que está ahí, ¿cierto? Entonces, hay que calentar un poco el equipo y esperar que este empiece a volar. Ahora, los drones son difíciles de trabajar en el altiplano porque necesitan sustento. Entonces, muchas veces, a ciertas alturas, los drones no trabajan y simplemente se caen. Entonces, hay que tener harto cuidado, hay que irlos probando. De hecho, ahí el dron salió volando. Ahí está el volcán, por ejemplo. Entonces, en ese trabajo la idea es hacer volar el dron lo más cercano posible al volcán. Otra de las actividades que hacemos también, pero también a distancia. Ahí tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Ahora es la vista contraria. Recién estábamos viendo nosotros volar el dron. Ese es el dron. Esa es la vista que uno tiene. Y esto es súper importante que lo puedan comprender. El trabajo del dron no es para tener una vista linda del volcán. Que la tenemos. Sino que porque nosotros queremos investigar cosas cuando no podemos llegar. Por algún motivo. En el caso del Lascar, como había hecho erupción y estábamos en un estado de alerta, hay cierta distancia que no podemos acceder. Entonces, ¿qué más fácil que en vez de que lleguemos nosotros, llega un dron? Entonces, con eso, nosotros podemos hacer este tipo de trabajos. Pero muchas veces, ¿qué pasa con los drones, como les sea? Se caen. Y se rompen. Triste, ¿no? Triste pasa. Debo ser real sincero. Uno se termina riendo. Es como el colmo. El colmo. O sea, no voló nada y se impactó. A veces tenemos mala suerte. Vamos a ir con otro grupo. Este grupo, fíjense, un caminito bien rústico, ¿cierto? Hace otro tipo de trabajos. Miden gases a distancia. Y ahí se van a ver algunos de los equipos. ¿Ya? Medimos los gases que salen desde las fumarolas, como es ahí. Este es el volcán Putana. Está camino al Tatio. ¿Ya? Para que se localicen. Entonces, este grupo de personas, lo que hace con este equipo, y que está en nuestro stand, que los invito a que si no pudieron ir hoy día, vayan mañana, tenemos este equipo hoy para mostrar cómo se miden los gases desde un volcán. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para saber cuánto gas sale, y saber si estamos cercano a una erupción, o nos estamos cercano a una erupción. ¿Ya? Entonces, ahí se ve, ¿cierto? Estamos con un computador. Uno puede estar ahí en línea, verificando qué cosa está pasando. Pero a veces, mientras avanzamos, y tenemos que seguir trabajando, típico. Se te pincha el neumático. Ahora, a nosotros, normalmente, en este tipo de camino, o donde no hay camino, ni siquiera se pincha. Se raja la camioneta y queda así, el neumático todo abierto y quemado. Y lo típico, todo mirando, solo uno cambia el vehículo. Este video lo busqué, es terriblemente insólito. Es terriblemente insólito. Miren, ahí se está abrigando, pero ahí van a ver unas personas sacándose fotos de todo. En todas las profesiones hay de todo. Mira, ahí sacándose fotos. ¿Cómo es posible? Mira, Débora, no me acordaba de esto. Increíble. Pero a veces pasa eso. Un caso extremo, a nosotros una vez nos pasó, de que íbamos en dos vehículos, pero el segundo llegaba al día siguiente. Y en un trayecto de nueve kilómetros, rompimos dos neumáticos. Y dijimos, ¿qué hacemos? Nos queda un repuesto. Nos tiramos a dormir al lado del camino. No nos quedó otra opción hasta que llegaran nuestros colegas ahí para recibir apoyo. Y sin red, por si acaso. No había red. Eso es otro tema. Que no hay absolutamente nada. Otros colegas, y ya estamos avanzando, nos estamos cada vez acercando más, o estamos en el volcán cada vez subiendo más. Se dedican a lo que se llama la volcanología física. Y estos son los que nosotros llamamos nuestros esclavos. Son los que tienen que andar tirando palas. Son profesionales, hay que nosotros que nos tenemos que turnar, ya. Todos hemos sido esclavos. Entonces, si se dan cuenta, eso de ahí son pomes. Esas son pomes que han caído durante alguna erupción en algún momento en un volcán. Ahí estamos en el volcán San Pedro, que es cuando uno va de camino de Calama o Yahweh. ¿Ok? Hay una secuencia muy linda. Entonces, los colegas que hacen la volcanología física se dedican a determinar cómo el volcán se construyó durante miles de años. ¿Ya? Y determinar a qué edad ocurrió. Hay volcanes que tienen, no sé, un millón de años. Hay otros volcanes que tienen 200.000 años. Hay otros volcanes que tienen 100.000 años. Y así. ¿Ya? Entonces ellos se dedican a eso, a estudiar ese tipo de depósito. Hay otras personas que se dedican a hacer lo que es la parte sismológica y la parte geofísica. Es decir, los que estudian la sismología, en el fondo, ven los pálpitos del volcán. Es como un electrocardiograma de un volcán. ¿Ya? Entonces ahí las chicas están instalando los equipos sísmicos. Hay que hacer unos orificios de más o menos un metro y medio para poder colocar sensor, la caja, batería. O sea, estos equipos son pesados. Son baterías de auto. Estamos hablando de unos 30 kilos de peso que hay que ir cargando. Hay armando panel solar, ¿cierto? Entonces, esta instalación de equipos se hace dentro del volcán. Y muchas veces los equipos hay que llevarlos hacia arriba, hacia la cima. ¿Se acuerdan que les mostraba el volcán? Bueno, cada vez vamos acercándonos, cada vez estamos mucho más arriba. Así que esto también es súper importante. Hay un trabajo técnico muy lindo. En este caso es mucho de electrónica, de eléctrica, ¿cierto? Ahí se dan cuenta conectando cables, conectando equipos. Esto es bien lindo. Ahora, el tema es que nosotros queremos llegar allá. ¿Verdad? Allá arriba queremos llegar. Entonces, veamos quiénes hacen el trabajo de los que llegan allá arriba. Nos vamos a ir a la fuma lola, entonces. Ya se los mostré, ¿cierto? Entonces, felizmente este volcán tiene camino, por lo tanto podemos llegar en camioneta, pero la mayoría no lo tiene. Y hay que caminar. Y harto que hay que caminar. Entonces, cuando uno va en estos sitios, encuentra también espectáculos súper lindos. Y las fumarolas en sí son zonas con un espectáculo muy lindo. Ese azufre, color amarillo, ¿cierto? Ese gas que va saliendo. Miren, los colores súper hermosos. Naranjos, negros, rojos, ¿cierto? Donde, además de que a pesar de ser un trabajo duro, es un trabajo súper hermoso porque la vista que te da es un pago único. Es incomparable. Y sobre todo las vistas desde la cima son cosas absolutamente incomparables. Entonces, habemos algunos locos. Lo digo habemos porque mi especialidad tiene que ver con esto y varios de nuestros colegas lo hacen. Es tomar gas desde la fumarola. Entonces tenemos que estar ahí, fíjense, con guantes, muertos de frío. Ahí están los tubos con los que podemos ahí capturar el gas. Y son horas, son horas de trabajo. Y acá hay una cosa muy interesante que es lo que les voy a mostrar a continuación. A diferencia de los montañistas, si hay algún montañista acá no se enoje conmigo, pero cuando yo converso con ellos me dicen, no, sí, qué difícil llegar a la cima. Claro, nosotros llegamos a la cima, pero no solamente a hacer cumbre. Llegamos a trabajar. Entonces, ahí se vuelve también un proceso aún más complejo. Tiene mucho de psicología esto, de tener que trabajar. Entonces, ahora nos va a mirar el cráter. Ya no tenemos camioneta, no hay camino, vamos a caminar. Ahí se ven los colegas, ¿no? Chiquititos. ¿Ya? Las distancias son cosas únicas. Pero en el camino, Chucuta, hizo erupción del volcán. Entonces ahí hay que hacer algo. ¿Ya? Tomar datos, principalmente. E irse a una zona segura. ¿Por qué puse esto? Yo la primera vez que subí un volcán, cuando estábamos a 100 metros de la cima, hizo erupción. Entonces, uno queda así como, ¿sigo en esta profesión o no sigo en esta profesión? Seguí, obviamente, ya. No lo podía dudar. Y lo que les desea, la vista. Miren, volcán Lasca. Tremendo cráter. Esta zona, yo que he estado tantas veces ahí, yo no veo las fotografías, las fotografías no hacen justicia de lo que es. Entonces, aquí adentro, ¿han estado en el estado nacional o no? ¿Han estado o no? ¿Sí? ¿Han estado algunos en Chukicamata, en la mina? ¿Sí? Ya. Acá adentro caben entre 8 o 10 estadios nacionales. Acá hay casi un kilómetro. Chukicamata es un poquito el doble de lo que se ve ahí. En ancho. ¿Ya? En profundidad andan parecidos. ¿Ya? Es una cosa brutal. Entonces, nosotros llegamos acá, pero tenemos que, nuestro trabajo es ir a tomar gases. Si estamos en esto, ¿cierto? Tomando gases ahí, tenemos que llegar acá. ¿Cómo lo hacemos? Así. Nos dimos la vuelta. ¿Y dónde están los colegas? ¿Chan? Ahí van caminando. Ahí van caminando. Para que vean que es cierto. No es... Esto no es broma. Esto son imágenes de noviembre. ¿Ya? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Para acá abajo. Y aquí va otro video. ¿Los ven o no los ven? Ahí hay uno. Ahí hay otro. Y hay uno caminando que el brillo no me deja ver. Por ahí andaba. Vamos. Toda la vista es desde el otro lado. Entonces, ahí alguien se dedicó a grabar. Se dan cuenta que la magnitud es brutal. Eso está con el zoom máximo de la cámara. ¿Ya? Y sabemos que los zoom de las cámaras son súper buenos. Veamos qué hacían los colegas en el otro lado. Además de trabajar. Esa es la vista. Miren. Ahí está el fondo del cráter. La distancia desde arriba al límite acá abajo actualmente son 500 metros. Es una brutalidad. 500 metros de profundidad. Así es la vista como se ve desde el otro lado. ¿Ya? Entonces, una vez que ya uno graba los videos y todo el tema, hay que trabajar. A eso vinimos. Y ahí estamos. Fíjense. La cantidad sufre. Bien protegido, ¿cierto? Con máscara para el gas. Los lentes y los guantes que más que nada por el frío. ¿Ya? A pesar de que el gas sale caliente, nosotros usamos... Si no son... Ese tipo de guantes, por ejemplo, no es un guante cualquiera. Es un guante que sirve para alta temperatura. ¿Ya? Entonces, siempre tratamos de usar los elementos de protección necesarios para que esto funcione bien. ¿Ya? De ahí, esto está grabado de la GoPro de un colega que estaba ahí arriba mientras iban trabajando. ¿Ya? Por eso se ve tan lindo. No te ilusiones, Nahum se anda por ahí. Lindo el video, no la persona. Y mientras tanto, mientras estamos trabajando ahí, hay otros colegas que hacen una tarea súper importante. Para estudiar los volcanes, no solamente se estudia el objeto, ni la física, ni solo la química del volcán. Hay que estudiar también cómo es la relación de las personas con el volcán. ¿Ya? Y en este caso, en el altiplano nuestro, quienes viven alrededor son personas que son indígenas. Y que tienen una visión de las cosas completamente distinta a la nuestra. Entonces, se hace un trabajo. Y por eso acá arriba dice vulnerabilidad. Es para entender cuál es la vulnerabilidad de las personas. Es decir, la vulnerabilidad social respecto a la actividad volcánica. Entonces, siempre se hace un trabajo en conjunto con la comunidad para poder saber cómo ellos pueden aprender y nosotros podemos aprender de ellos. ¿Ya? Nosotros aprendemos mucho de ellos. Entonces, no lo quise dejar fuera porque es un elemento importante de todo lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, se acabó el terreno. ¿Y qué hacemos ahora? Nos vamos para la casa. ¿Ya? Es la camioneta cargadita, ¿cierto? Con muchos datos, muchas muestras. Y nos vamos para hacer qué cosa. Algo muy rápido, solamente para mostrarles qué cosa. Por ejemplo, se procesan imágenes satelitales. Esto para ver cómo se deforma un volcán, por ejemplo. ¿A qué me refiero que se deforma? A veces los volcanes suben o bajan. ¿Ya? Algunos milímetros, algunos centímetros por año, ya hay fluctuaciones. Cambian mucho, sobre todo si viene un proceso eructivo. Se hacen modelos geofísicos. Por ejemplo, aquí las marchas rojas corresponden a la cámara magmática. Es decir, de dónde sale el magma para salir a superficie. ¿Ya? Por eso cuando les mostraba que se instalaban equipos geofísicos es para hacer este tipo de modelos. Algunos se dedican literalmente a modelar los flujos. Voy a ver si los puedo echar a correr. Y si no, no, no más. Ya. Parece que no se puede. Pero uno construye modelos tridimensionales para poder ver cómo funcionan las erupciones. ¿Ya? Qué lástima que no está. Algunos nos dedicamos a la parte química. Entonces, trabajamos en distintos laboratorios para poder medir la composición del agua, la composición de los gases, la composición de las rocas, etc. Esto es un trabajo súper importante. Entonces, cuando... Bueno, aquí mi colega no está con bata, pero hay de todo. Lo lindo de esta profesión también es que hay de todo. Uno puede hacer muchas cosas. Se puede aproximar de distintas formas. Las rocas, o lo que sea las cenizas, hay que analizarlas. Esto, por ejemplo, son tamices. Es decir, vamos separando por tamaño de grano. Es como el colador, ¿cierto? Pero son coladores con distintas mallas. Es decir, con distintos tamaños. Y vamos separando los componentes. Se van bajo la lupa. O se ven bajo el microscopio. De hecho, en el stand también pueden ir a ver rocas al microscopio. También es muy lindo, muy interesante. ¿Para qué? Como les decía, para construir un mapa y que nos va a mostrar cómo, y esto es una tabla del tiempo, cómo el volcán, a través de los años, se fue formando. ¿Para qué nos sirve eso? Porque lo que ocurrió en el pasado nos va a ayudar a saber qué va a pasar en el futuro. Es decir, por ejemplo, si este volcán tuvo una erupción, gigante, nosotros tenemos un parámetro para poder decir, ah, este volcán eventualmente podría volver a repetir eso. Entonces nosotros medimos esas cosas y vemos el historial del volcán para saber qué podría pasar a futuro. Es decir, es ponerse en un escenario, y nosotros llamamos eso, ponernos en un escenario. Escenario 1, escenario 2, escenario 3, con erupciones pequeñas, medianas o grandes. Entonces, esa era la pregunta. ¿Cómo erupcionan los volcanes? ¿Para qué les mostré todo eso anteriormente? Lo que les mostré anteriormente es indicarles cómo de forma integral, es decir, desde muchas disciplinas, saber cómo funciona un volcán. Cosa importante con los volcanes. Tienen personalidad propia. ¿A qué me refiero? A que un volcán jamás va a funcionar igual a otro. ¿Ya? Y sobre todo cuando hacen erupciones, no funcionan igual que otros. Erupcionan distinto. Entonces, todo lo que les mostré recién sirve para ver, uy, ¿dónde está la cámara magmática? ¿Cómo funciona? ¿Funciona o no funciona? Luego, cuando asciende el magma de la superficie, ¿cómo hace erupción el volcán? Ahí les voy a mostrar que hay formas distintas de hacer erupción un volcán. Y luego, cuando hace erupción el volcán, ¿cuánto va a durar? Eso es súper importante. ¿Y hasta dónde van a llegar las cosas que erupcionan un volcán? Porque eso va a permitir decidir si tenemos que evacuar, por ejemplo, o no tenemos que evacuar. Que es una tremenda decisión, porque es una decisión con una componente social. ¿Cierto? Y desplazar personas, y animales, y mascotas, no es sencillo. Y son decisiones súper importantes que hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿cómo erupción a los volcanes? Tenemos dos extremos. Estos son los volcanes. Voy a cubrir unas palabras que no son mías, pero es que hace un poquito tiempo atrás, hace unos meses, salió un documental, véanlo, está en Disney, creo. Lo que no es en Disney y en Netflix, que se llama Fire of Love. Es como fuego de amor. Que es la historia de dos volcanólogos, una volcanóloga y un volcanólogo, que eran matrimonios franceses, que se dedicaron a grabar erupciones. Entonces, ellos le llamaban a estos los volcanes rojos. Y los volcanes rojos son tranquilitos. Uno se puede incluso estar acá al lado y ver cómo pasa la lava. Un ejemplo clásico, Hawái. En Hawái uno puede ir y ver cómo pasa la lava, una cosa increíble. Pero están en el otro extremo. La otra forma de cómo erupción a los volcanes es de esta forma, de la forma que nosotros llamamos explosiva. Explosiva. ¿Ya? Si se acuerdan del año 2015, Calbuco, o no, así era. El Lascar, ¿cómo erupciona? Así. El Chaitén, el 2008, ¿cómo erupcionó? Así. En Chile, normalmente, nuestras erupciones son como allá. Entonces, así es como funcionan. Y tenemos que tratar de anticiparnos y ver cómo esto puede ocurrir. Y aquí estamos. Estábamos en la oficina, ahora yo explicándole, oye, ¿cómo funcionó el volcán? Y pum, el día 10 de diciembre, yo estaba en la peluquería, voy saliendo, llamado telefónico. ¡Felipe, estás en interrupción del volcán! Ahí están las fotografías. ¿Qué significó? Llamamos telefónicos por aquí y por allá. Personalmente tuve que ir al Comité de Operativo de Emergencia y otros colegas a prepararse y a salir a terreno nuevamente. Volvemos al mismo ciclo. ¿Por qué puse esto? Es que siempre nos reímos de nuestros colegas, pero este ha sido nuestro mejor posteo en nuestras redes sociales. En Instagram la rompió. No sé si porque mi colega ahí tiene su buen look de pelo, no lo sabemos. Nosotros traíamos un misterio. Traíamos un misterio, ¿qué pasa? Entonces, erupción, partimos. Y así fue. Nuevamente el mismo ciclo. Si se dan cuenta ahí, bueno, esto fue días después, entonces ya no estaba haciendo erupción, pero haciendo unas medidas de gases. ¿Se acuerdan cuando le mostré el dron volando? Ahí está. Tratando de acercarse al volcán Láscara arriba. ¿Ya? Tratando de ir a asomarse hacia el cráter. Y vuelve el ciclo. Entonces, todo el tiempo es lo mismo. Las erupciones volcánicas son cíclicas. Entonces, a veces, nosotros vemos que en el sur de Chile, todos los volcánicos, dándole, dándole duro. Aquí en el norte, a veces. Menos frecuente. Pero todo el proceso volcánico siempre es cíclico y es siempre importante estudiarlos. ¿Ya? Entonces, sobre todo para los más chicos y las más chicas, si les gusta este tema, pueden acercarse a nuestro stand. Hay mucha gente disponible a poder explicarles cosas y vamos a tratar de ahí estar presentes. Somos un instituto milenio que es el primer instituto milenio del norte de Chile y son el tercero que está en regiones. Así que nosotros estamos en la Universidad Católica del Norte y siempre, adultos, niños, lo que sea, si nos quieren ir a ver y conocer lo que hacemos, bienvenidos sean. Así que, eso. Nos vemos en la próxima erupción. Gracias. 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 Gracias.